El reto de proteger eficazmente personas y propiedades se viene desarrollando durante 175 años y ha perfilado el espíritu benemérito que todavía hoy se mantiene en las mujeres y hombres que sirven en esta institución. He tomado una serie de iniciativas, tanto propias como conjuntas con otros organismos e instituciones, para impulsar la eliminación de cualquier tipo de trabajo realizado en condiciones que se puedan considerar como la moderna esclavitud. Me satisface decir que A21 viene colaborando desde hace un tiempo con la Guardia CID para dar respuesta real y efectiva a la necesidad de protección y asistencia a las víctimas. Lo importante es la difusión, no solo la formación a las víctimas, sino también, en mi modo de ver, la formación a la ciudadanía. Cada año miles de hombres, mujeres y niños caen en las manos de los tratantes, en sus propios países o en el extranjero. El concepto de trata de seres humanos y de trabajo forzoso engloba frecuentemente la acción e imposición de trabajos por parte de grupos criminales, que limitan la libertad de movimientos, la retención de salarios y de documentos de identidad a sus víctimas, a las que someten con violencia física, sexual, amenazas e intimidaciones. Junto a la Asociación A21, Passport to Indicator of Trafficking, pasaporte de indicadores de tráfico, orientado especialmente a informar a las víctimas potenciales o personas en riesgo para que tomen conciencia de su situación. El formato es un folleto, ya lo tienen ustedes, que simula un pasaporte y que de una forma sencilla y comprensible expone los principales indicadores de trata de seres humanos. Junto a los indicadores, el folleto realiza una invitación a las víctimas, a todas aquellas personas que tengan conocimiento de un caso de trata de explotación laboral, para que pongan esta situación en conocimiento de la Guardia Civil. Estrenando este recurso, que entendemos que es una aportación más, y es una aportación en un día donde es especial para nosotros, especial sobre todo para poner el foco en lo que es el problema de la trata. Como saben, hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas. La Organización Internacional del Trabajo recoge que hay más de 40 millones de personas víctimas de esclavitud. Es un recurso que, como ya se ha comentado, está desarrollado en nueve idiomas, donde lo que se pretende hacer es explicar de una manera en lenguaje muy sencillo que es la explotación, que también estamos invitando a la denuncia o invitando a que se pueda pedir ayuda a través de las herramientas que hay del teléfono del 062 y del INDEL también, que facilita Guardia Civil. Cualquier persona vulnerable de ser víctima de trata, hombres y mujeres pueden ser víctimas de trabajo forzoso, no solo los hombres, también las tenemos mujeres. Ser visible el problema de trata, poder poner el foco en las víctimas, en los supervivientes que al final son los protagonistas de este día. Así que espero que con esta iniciativa podamos seguir uniendo fuerzas y estando coordinados. Muchas gracias.